Nosotros vamos a flexibilizarnos con ustedes compañeros, hoy le vamos a pedir que los compañeros por favor entiendan que todos los camiones que están afuera y todos los que están adentro se vayan o entren, pero Van a liberar aparentemente el ingreso y salida de los camiones compañeros Que busquen un horario que ustedes quieran entrar y salir que le vamos a dar una hora por día desde mañana Perfecto, excelente ¿Están bien los compañeros? Pasamos la mano Sí señor Pero vamos a ver que dice Hacienda, nunca se acercaron en una mesa de trabajo, no nos llamaron Señor Píriz, entonces están liberando una hora al día desde mañana recién los camiones No, desde hoy, permíteme decir, entendí bien, de acuerdo a lo que yo entendí de Píriz Desde el día de hoy se va a liberar totalmente los camiones que están adentro y van a ingresar todos los que están afuera A partir de mañana va a haber una hora de tregua como para que se puedan ingresar los camiones ¿Está bien? ¿Se puede la doble lanzar? ¿Ese es claro que sí? De hecho que se habla de una flexibilización, no se habla de levantar una medida que es lo que ellos están proponiendo ahora ¿Hasta cuándo va la medida? Hasta que nos atiendan los demás entes que estamos nombrando Fuimos convocados para venir a hablar con ellos y llegar a una solución, verdad, en las situaciones en que se encuentran Entonces ahora vamos a sentarnos a trabajar con ellos, vamos a armar una mesa de trabajo, vamos a trabajar con ellos, trabajar en su listado y luego verles ya la asistencia para ellos ¿Del lado de la Secretaría de Emergencia Nacional entonces ya se brindó una solución? Sí, ya estamos ya con eso, ahora estamos verificando las planillas y ya dependiendo ya los jefes para que nos den el ok ¿Ellos en algún momento manifestaron que se estaba haciendo política en el kit de víveres de la Secretaría de Emergencia Nacional? Sí, nos estuvieron comentando eso pero nosotros no tenemos conocimiento de esa información, no tenemos conocimiento, no manejamos ¿No se hizo entonces? No, 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 nosotros no hacemos eso, no podemos hacer ¿No se le da ningún problema? No, 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 nosotros mismos venimos y nosotros mismos le entregamos a ellos, no a ningún político ni nada Todos los que estamos acá tenemos la mejor predisposición para que ustedes que son los que están reclamando logren su objetivo, eso nos incluye a todos los camioneros Ahora, ustedes no nos pueden pedir que nosotros estemos todos los días sentados contentos, tienen que entender que también hay un descontento Pero igual acatamos y estamos respetando, agradecemos ahora y me alegra que estén todos presentes Agradecemos de que todos estén conscientes de la situación y de que gracias a esa presión, porque la presión viene de todas partes Nosotros estamos hablando con las autoridades para que se pueda trabajar Entonces, voy a terminar y te doy la palabra Entonces, nosotros agradecemos que ustedes entiendan y que todos los que están acá entiendan de que todos ponemos nuestro granito de arena, ¿verdad? A lo que yo voy, no más arachos, es que la prensa se mandaron encima diciendo que nosotros pusimos la cubierta y empezamos a quemar Aclarando bien, aclarando bien eso, quería dar una réplica que vos digas Y después en noticias sale y dice que nosotros agarramos la rueda y que pusimos ahí Nada que ver, nosotros tenemos, permiso, nosotros tenemos video y tenemos fotos donde ellos se levantaron 50 personas aproximadamente Y empezaron a gritarnos, a insultarnos y ellos trajeron la rueda y pusieron ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!